Música Bueno, 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 bueno amigos, ¿cómo estáis? Sakuna Matata a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal de La Nida, vuestro sitio de diversión sin igual. Bueno, hoy os voy a preparar una receta muy, muy típico de Guinea Ecuatorial que se llama, que se prepara con maíz, ¿vale? Y un poco de cebolla, la cebolla la voy a rallar, se le mezcla con crema de cacahuete, ¿vale? Le echamos un poco de crovet o grafis, que son langostinos muy pequeñitos, ¿eh? En francés se llama crovet y en inglés se llama grafis. Y le echaremos un poquito de sal, ¿por qué? Porque la crema de cacahuete tiene sal, entonces no hay que abusar. Y si no, es mejor que esté un poco soso, que esté salado, porque si esté salado no hay solución. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer la receta en báfono, así como se llama esta receta, en báfono. ¿Vale? Bueno, espero que os guste, por favor, los que no se han suscrito, por favor que se suscriban, ¿eh? Así me apoyáis y me animan para que siga haciendo recetas estupendas como la que vamos a hacer hoy. Bueno, comenzamos. Bueno, pues cortamos maíz, lo cortamos, ¿vale? Para quitar esas cosas que tienen, que son típicos de maíz, ¿no? ¿Vale? Eso lo retiramos, todo lo que podamos, y cortamos, así. Uy, con cuidado. Ahí. Ahora como queda. Luego esto, lo hacemos así. Así. Para quitar el maíz que se ha quedado, la raíz. ¿Vale? Bueno, ya he terminado de cortar los granos de maíz. Ahí tenéis los granos. Ahí están la mazorca ya sin sus granos. He rallado la cebolla. Ahora vamos a triturar. Sí. Vamos a triturar el maíz. ¿Sale? Lo echamos aquí. Bueno, no vemos adentro a un rato, ¿vale? Venga. Ya, ya está ahí. Bueno, ya lo hemos triturado, ya sí queda. Vamos a seguir triturando, porque aún queda más. Y esto no da para más. Entonces, voy a seguir triturando. ¿Vale? Venga, lo vemos ahora. Esto ya está. Como podéis ver, ya está triturado. Ahora le echamos cacahuete. Bien. Y el cuadrito. Bueno, el cacahuete lo vamos a echarle. ¿Vale? Le toca una cuchara. ¿Qué es esto? ¿Vale? Vamos a tomar. Le echamos cacahuete. Para que sea generoso, ¿sí? Cacahuete, cacahuete. Si nos hace falta, pues ya echaremos más de delante. Le echamos grafí. ¿Vale? Le echamos cebolla. Le echamos aceite de palma. Este es aceite de palma, ¿eh? Le echamos un poquito, no mucho, solo un pelín. Así. ¡Vale! Ahora mezclamos. Echamos un poco de caldo. Sin pasarse. ¿Por qué? Porque la crema de cacahuete ya tiene sal. Entonces hay que echar un poco. Yo le echo este. Este de verdura. Pero vosotros lo podéis echar el que queráis, el que más os guste, ¿eh? A vuestro gusto. Mezclo. Repito. Es mejor que quiera un poco soso a que quiera salado. Si es salado, eso no hay quien lo coma, ¿eh? La comida salada no hay quien lo coma y no tiene arreglo. Entonces si está un poco soso, no pasa nada. Bueno, mejor para vuestro salud. La sal no hay bono para nosotros. Hay que comer un poquito sin pasarse. ¿Vale? Ahora voy a probar a ver qué tal. Voy a echar un poquito más porque está realmente soso. Echamos un poquito. Un poquito más. Echamos un poquito de sal, ¿eh? Y la vamos a echar un poquito más de cacahuete porque todavía sabe mucho a maíz. Y no tiene gusto a cacahuete esto. Sabe más a maíz que otra cosa. Así que la vamos a echar un poquito más de crema, ¿eh? De cacahuete. Mirad, casi ya terminamos de mezclarlo. A que mezclarlo bien, ¿eh? Un poco de repaso hacemos. Hemos quitado los granos de maíz, los hemos triturado, he mezclado la crema de cacahuete, cebolla rallado, grafis o probé, como se llaman frampes, langostino pequeñitos y un poco de aceite de palo este. Lo estoy mezclando todo. Voy a echar un poco de caldo. Esperad un momento, ¿eh? Por favor. A ver qué tal esta vez. Bueno, amigos, esto ya está bien mezclado. Ahora sí tiene un gusto, un toque a cacahuete. Así que está perfecto la mezcla. Ahora pasamos a la siguiente fase. Le ponemos papel aluminio. Es como la receta que preparé hace tres meses atrás, que se llama un gombo, que lo hice con yuca. Pero este, este es ebafonu. ¿Por qué ebafonu? Porque en mi idioma materna, que es fan, maíz se llama fan. Maíz se llama fan. Por eso se llama ebafonu, que es como la masa de maíz. En mi idioma se dice ebafonu, ¿vale? Por eso esta receta se llama ebafonu. Hacemos así. Hacemos así, ahora cerramos. Lo hablamos bien, ¿eh? Sin miedo. Lo hablamos bien. Así. Cerramos bien. vamos bien, ves, bien cerrado vamos aquí bien cerrado y ahora aquí bien cerrado esto lo doblamos así ves se dobla eso se dobla lo pongo así, ves bueno, ya hemos terminado de meterlo dentro ves como está, eso es por persona para hacer así de por persona hecho para como pueden ver, para 5 personas para la fin de hoy para 5 personas ahora, la siguiente etapa es cogerlo durante 30 minutos lo voy a coger si pones a fuego fuerte pues con 20 minutos es suficiente pero yo lo voy a poner a fuego medio y porque no tengo prisa vaya, entonces estará 30 minutos vale bueno, nos vemos dentro de un momento bueno, os explico no tiene que haber muchísima agua hay que dejarlo así para que el agua no entra dentro de de los envueltos vale entonces lo ponemos así de acuerdo ahí entonces cuando ya queda poca agua le vuelvas a echar de acuerdo bueno nos vemos dentro de 30 minutos esto ya está listo ahora solo falta la presentación y entonces ya está listo ya está listo y ya está listo Gracias.